porque todas nuestras sesiones se quedan grabadas también. Hola, hola a todos. Bienvenidos. Mi nombre es Abby, para los que no me conocen, y estamos hoy en nuestro grupo de cocina semanal de Yummy Yumics. Este es un grupo que mi mamá y yo comenzamos juntas para compartir más que nuestro amor por cocinar, nuestro amor por comer. Nos encanta comer rico. Y como pueden ver, el día de hoy mi mamá no nos está acompañando porque estamos en una junta súper importantísima de Thermomix México, junta nacional. Pero tenemos, tengo el gusto, el gusto y el placer de que me acompañe mi papito lindo, Ramiro, que está ahí. Hola, papi. Bienvenidos. Hola, Abby. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días a todos. Dios les bendiga. Y voy a traducir. Hola, bienvenido. Mi nombre es Abby. Para todos los que no me han conocido todavía, bienvenido a Yummy Yumics. This is our weekly cook-along together where we cook with Thermomix, like you can see on the other screen. That is my dad joining us today. And I'm the pleasure to be translating for us. Hi, Abby. Hi. Hello. In English. Bienvenidos. Bienvenidos. Bienvenidos a Yummy Yumics. Bienvenidos a Yummy Yumics. Bienvenidos. This is our weekly cook-along. And we are starting today. Entonces, el día de hoy tenemos tres recetas, ¿verdad, papito? Tres. Muy sorpresas. Mi papito lindo va a cocinar porque yo ando, como pueden ver, es mi cocina del día de hoy. Y desafortunadamente, pues, no está equipada con Thermomix. Entonces, mi papá va a hacer las recetas del día de hoy, que tenemos tres preparadas básicos que deben de tener en la cocina o saber preparar. Y, este, so, as you see, this is my kitchen for today, which I'm very sad because it's not equipped with Thermomix. So, that means my dad will be using his Thermomix today to teach you how to do all the recipes that we have prepared for you today. Entonces, papito. Adelante. Vamos a arrancar con tu TM6. Arrancamos. Bienvenidos. La TM6 se prende así. Así. So, the first recipe we're going to do today is going to be, y les voy a compartir mi pantalla aquí. Va a hacer un riquísimo omelette. ¿Ahí ven? No sé si debe saber. No se ve. ¿Esta? Sí. Es un omelette al vapor con queso de cabra y cebolla morada caramelizada. ¿Verdad, papi? Sí, va a salir delicioso. Ok. Entonces, my dad is going to start telling us all the... Ay, no sé cómo lo has visto más chiquito. My dad is going to show us all the step by step for this recipe. ¿Verdad, papi? Sí, entonces, tú venos bien. Ahora sí que regreso a les voy a ir al estudio contigo, papi. Ok. De acuerdo. Sí, también queremos hacer esto un poquito más corto para que nos alcance el tiempo y podamos hacer las tres recetas, ¿verdad? Previamente, bueno, yo me adelanté para hacer las cebollitas caramelizadas, como lo indica la Thermomix, y así nos estamos ahorrando 12 minutos. Entonces, los que tengan su Thermomix, pues, siguen el paso de poner los ingredientes, como es el vinito, la miel, lo que te va pidiendo, ya tienes tu cebollita caramelizada. Entonces, platícanos, papi, ¿cuáles son los ingredientes? Si siguiéramos el paso uno a uno, ¿cómo sería? Ah, el paso uno a uno. Desde el principito de la receta. Desde el principio, tenemos aquí la Thermomix, ¿verdad? Yo me puedo realizar paso a paso, ¿verdad? Y me pide 250 gramos de cebolla morada en rebanadas. Entonces, introducimos aquí en nuestra Thermomix las 200 gramos y la misma máquina te lo va a pesar. Ok. Ya que lo tienes. Nada más, perdón, papito. Voy a, este, sí, translate. Y les voy a decir a todos cuáles son los ingredientes que vamos a ocupar para hacer un omelete, este omelete a lo mejor. So, before my dad keeps going, hops on his car and keeps going, I'm just going to pause really quickly to let you know. For this omelete, you're going to need 250 grams of red onions, que son 250 gramos de cebolla morada. 40 grams of honey, que son 40 gramos de miel de abeja. 10 grams of red wine vinegar, 10 gramos de vinagre de vino pinto, una cuchara y media de sal, one and a half teaspoons of salt, 6 huevos, 6 eggs, 100 grams of goat cheese, que son 100 gramos de queso de cabra, que de hecho son 150. Ponen 100 aquí y 100 acá, son, it's really 150 grams of goat cheese, because they put 100 here and 50 grams here. Media cucharadita de pimienta molida, half a teaspoon of brown pepper, 500 gramos de agua, half a liter of water, y 30 gramos de nuez de castilla pelada picada. 30 grams of walnuts. Listo, entonces el primer paso sería colocar la cebolla morada, 20 gramos de miel la vieja, vinagre de vino tinto y media cucharadita de sal, ¿verdad papi? Así es, así es, te lo va dando, te lo va dando aquí la máquina, te lo va pidiendo, nada más se van agregando paso a paso, y nos va a pedir que lo pongamos en baroma con 12 minutos, pero como la máquina te lo maneja automáticamente, nada más le das clic y ya, solita te lo da. Ok, eso es lo que yo decía. Ok, eso es lo que mi papá te explicó, es que vamos a poner en tu termomix bowl los 250 gramos de hoja roja, 20 gramos de honey, el vino tinto y una half a teaspoon de sal. Entonces vas a poner todos así como que haces como que nosotros, we have previously made this step. Ay, nos acompaña ahí de. Ok, hola y de bienvenida. Welcome to everybody that's joining, we're also streaming live from Facebook. And, ok, so you would start adding all these things, todos estos ingredientes se agregan a la termomix, otra vez, son la cebolla morada, 20 gramos de miel la vieja, vinagre tinto y media cucharadita de sal, se programan 12 minutos, velocidad de aroma, y es velocidad cucharita, ¿verdad papi? Así es. Ok, so we are going to add all these ingredients to the thermomix bowl, it's going to be the red onions, the 100 gramos of honey, creo que ya me repetí mucho, no pasa nada. So we are going to add the wine, red wine vinegar, half a teaspoon of salt, and we're going to program these for 12 minutes, temperature varoma, and the spoon speed, que es la velocidad más bajita, es the lowest speed. Y al final van a terminar con algo así, ¿verdad papi? Así es, lo van a terminar así, ya terminándolo, lo apartan, apartan la cebolla caramelizada, y lo apartan en un bol, porque esto se lo vamos a poner más adelante a los huevos. Ok, so we are going to reserve that in a bowl, just like my dad did right now. Y, ¿cuál es el siguiente paso papi? Ok, y el siguiente paso nos lo indica la thermomix, y te dice que pongamos 6 huevos dentro de la thermomix, ¿de acuerdo? Ok. Entonces, para que sea más fácil, yo aquí ya tengo los huevos, simplemente los vierto, ahí está. Todos los huevos. ¡Pagilísimo! Está muy fácil. So, the next step is we're going to add the 6, once you have reserved your caramelized onions, we're going to add 6 eggs to the mixing bowl, so we're going to mix mixing bowl. ¿Y luego papi? Sí, yo aquí ya tengo preparado y pesado todos los elementos, nos toca 100 gramos de queso de cabra fresco. Ok. Y los 100 gramos, se los ponemos. Then, we're going to add 100 gramos of goat cheese. My dad has already previously weighed all his ingredients. ¡Que eso! Gracias papito. My dad is super ready, super prepared for us today. Que está super preparadísimo para el día de hoy, papi. Ya estoy listo, todo preparado. Le damos siguiente y nos piden una cucharita de sal. Awesome. Then we click next, and we're going to add one teaspoon of salt. Y aquí la tengo, ya se la puse. Y listo. Esta parte a mí me encanta, papi, porque siento que como en la cocina, cada quien tiene su manera de hacerla coca. Como ustedes saben, si nos han acompañado antes, mi mamá en lugar de sal siempre usa consumo de pollo. Pero mi papá y yo estamos ahorita siguiendo la receta, entonces le vamos a poner sal. Y ya lo tengo todo preparado, porque lo que sigue es la pimienta, media cucharadita de pimienta. Aquí está la pimienta. Y así nunca nos vamos a equivocar, la receta va a salir excelente, porque le vamos poniendo las medidas que nos está pidiendo la receta. Así es papito. Entonces lo voy a traducir de volada. I'm going to translate really quickly. Ok, so we have six eggs on the mixing bowl, and then we, in the mixing bowl, then we added a half a teaspoon, a teaspoon and a half. It's actually just up to your taste, however much you want to add, however flavorful, and your kind of salt as well. And the same amount of ground pepper. ¿Y luego, papi? Después dice, coloque el cubilete en la tapa, que es el cubilete. Lo ponemos aquí en la tapa. ¿Listo? Le damos siguiente. Y automáticamente la máquina nos pone el sistema en giro, 20 segundos, y lo único que tengo que hacer es mover en la velocidad 4. ¡Poderísimo! Para mezclar. Para mezclar. Para mezclar. They are basically just programmed for 20 seconds and speed more. But my dad here said, this is a recipe that comes from your Kukaru platform. Kukaru is a software that Thermomix provides all their users. It's like a yearly membership that has access to over 70,000 recipes. This is just one of them. And the recipes are pre-programmed on your Thermomix. So you basically just click next. And in this case, you just turn your speed up to 4. Entonces, este es 20 segundos, velocidad 4, que ya pasaron. ¿Ya? Sí, sí. I'm like looking down to see. Where is my dad? Es que le vi... Hay que tener cuidado al darle los clics, porque si te pasas, te vinca la receta. Y en especial nosotros que somos de mano temblorina, ¿verdad, papi? En lugar de uno le pico dos veces. My dad just saying, this is a touch screen, so make sure you touch it once. Me and my family, I was looking at my brother, our hands are always very shaky, so sometimes instead of one click, we do two clicks, my mistake. But it's fine, you can always go back and forth in your recipes. Entonces, el siguiente paso es... Poner el papelito encerado, húmedo. Ok. So, the next step for this recipe, we're going to use parchment paper, and we're going to have it wet. Entonces... Ay, mira, qué padre, papi. My dad has ready a bowl. Qué padre, ¿sino? Y el tip aquí es lo vas a hacer bolita, papito. This is a tip, very important. So, we're going to use parchment paper, because the omelette is going to be steamed. Este va a ser un vapor, y entonces, hazlo bolita. El tip aquí es hacer el papel encerado bolita, mientras lo humedecemos, porque esto te va a ayudar a que el papel encerado se acomode mejor al espacio de tu aroma. So, here we're going to be using parchment paper to make our steamed omelette. And the tip here is you're going to wrinkle your parchment paper into a tiny bowl while you're having it wet, in order for the parchment paper to just... How would you say this? To acomode it to the aroma? No acomode it, but to be placed in the aroma in a nicer... It's going to better take the shape of the aroma while staying wet. Entonces, ya quedó, papi. Entonces, lo estás acomodando. Otro tip es de que yo previo, el papel encerado lo corté al tamaño del aroma. O sea, lo recorté al tamaño para que al ponerlo quedara perfectamente bien puesto. Es un tip muy bueno. Este es otro tip. Este es otro tip. So, my dad, what he did is he previously measured the aroma tray with his parchment paper and just used some scissors. ¡Ah, qué padre te quedó, papi! Te quedó re bien. Sí, he just like, you can see, he cut it with his scissors to take the shape of the aroma. Y ya hay que dejar los oídos que queden libres a los laterales para que ahí pase el aroma. A ver, ¿hacerla tantito la charolita? ¡Ándale! So, you can see there on my dad's aroma, he also left those side little holes of the aroma tray. He left those ones free whenever he was measuring his aroma tray to cut the parchment paper in order to allow the steam to come through those little holes and cook your steamed omelette nicely and evenly. Entonces, nos dice que nos están uniendo. Debemos de retirar nuestro vaso y vertir, transfiera la cebolla morada a la charola. Preparada, extendiéndola uniformemente con la espátula y reserve. O sea, que tengo que poner aquí la cebolla. Ok, so, para todos los que nos están acompañando, la cebolla fue el primer paso de la receta de nuestro omelette. For everybody that's joining, the onion that my dad is referring to was the first step on this omelette. Es una cebolla morada que caramelizamos dentro de la Thermomix, añadiendo la cebolla morada, miel abeja, vinagre, vino tinto y sal. Y lo pusimos en el bowl por 12 minutos a velocidad de aroma, giro a la izquierda. Temperatura, baroma y velocidad, con giro a la izquierda. So, for those of you who are just joining, this caramelized onion that my dad is placing on his baroma tray right now was the very first step on this steamed omelette recipe. And it was cooked by adding the red onions with a little bit of honey, red wine vinegar, ezo pape, and a little bit of salt. Sí, that was caramelized in the Thermomix mixing bowl for 12 minutes, temperature baroma, left turn on the relates, and spoonspeed. Y entonces vas a ponerlo ahí, vas a poner esa charola en el baroma, ¿no, papi, primero? Sí, bueno, me dice aquí, sí, ya, sí, lo dejamos así, lo reservamos, lo guardamos, ¿ok? Ok, 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 después dice, transferí la mezcla de huevos a la charola baroma preparada, tape y reserve. O sea, que lo que tengo que hacer es esto, tomar los huevos que se hicieron aquí y ponerlos aquí. Espera, papi, ay, bueno, pues tú hazlo, tú hazlo tuyo, pa, te iba a decir que pusieras la charola adentro del baroma más grande en caso de que se escurriera algo, pero pues ahí está el papel encerado, tú sabes, yo tengo que le haga. No pasa nada. Ok, so, my daddy's just explaining, he's just transferring the bowl, the mixed eggs or the scrambled eggs, I guess the eggs were beaten, es más correcto, huevos batidos, huevos se batieron en el bowl, y nada más los está acomodando alrededor de la varolma. También, Carmela, Mati, thank you so much for your comment. What can I say? I love my dad, he's an amazing person, and I do agree with you, the world needs more men like you, because he's so loving and caring, and he's always here for our family, so, I am very grateful for him. Capito, no, no, te voy a echar las flores que te están poniendo aquí en el coment en Facebook, que dicen que qué padrísimo que estemos haciendo esto juntos, y que qué padre que haya papás como tú. Claro, gracias, me encanta, es que desde que conociste Thermomix, le quité la cocina a mi mujer. Eso es cierto, eso es cierto, my daddy's saying, yes, thank you for the comment, and he's just expressing how much he loves Thermomix ever since my mom got into Thermomix. My daddy's basically pushed her out of the kitchen, because he loves cooking with him, so it's exciting that we are able to have him with us. Mira qué bonito quedó. Qué bonito quedó, a ver, ¿se puede acercar poquito, papi? Poquitito, nada más, porque no puedo afinar, porque estamos los huevos, pero ahí se ve. Adelísimo. Sí. Dice que debemos de vertir medio litro, quinientos gramos de agua. No, quinientos litros. Ahí vamos a intercalar las recetas, ¿sabes? Quinientos gramos. Ah, sí, sí, papi, agúntame tantito. Gracias, gracias, mamita. If you can hear my mom's voice there, she's in the background in the meeting, she's attending a meeting, but she's here as well. Thank you, Pauline. Se nos olvidó que aquí vamos a intercalar a las recetas. Para darles un poquito extra, lo que vamos a hacer ahorita es vamos a preparar una salsa katsu. ¿Verdad, papi? Entonces vamos a... Sí, pero vamos a ir poniendo de una vez, porque son veinte, veinte... ¿Cómo se llama? Minutos. Son veinte minutos. Entonces lo vamos a dejar ya veinte minutos para seguir haciendo lo más. No, pero vamos a usar esos mismos veinte minutos que se va a cocinar la katsu. Ah, ok, sí, cierto. Entonces vamos a limpiar rapidísimo el bowl y mientras le digo a todos los que nos están acompañando, échate una limpiadita del bowl de la TN6. Ok, so... A todos los que nos están acompañando, lo que vamos a preparar ahorita es un omelette al vapor y una salsa katsu y en un ratito más vamos a hacer un jugo. Ahorita empezamos con... Ya empezamos con el omelette. Se caramelizaron unas abuelitas moradas, las pusimos encima de un papel encerado en el baroma y batimos unos huevos en el bowl de la Thermomix que también pusimos encima de la cebolla caramelizada en el bowl, que diga en el baroma. Y ahorita se va a cocer en el baroma, pero para aprovechar que vamos a usar el bowl, vamos a hacer también una salsa katsu. Mi papá está lavando rapidísimo el vaso de su Thermomix y va a regresar con nosotros. Mientras voy a traducir, para todos los que están acompañando, estamos haciendo un omelette en nuestro Thermomix y hasta ahora hemos caramelizado los huevos y hemos picado algunos huevos. Hemos colocado ambos de esos ingredientes en nuestro baroma, Thermomix baroma. On top of... Ok, we lined up the baroma with a parchment paper, wet parchment paper. Me está lenguando la cara. Y en la meantime, en order to cook them We're gonna prepare some ketchup sauce Entonces, para la salsa catsup Les voy a compartir rapidísimo mi pantalla Listo Entonces So, this is the first recipe that we're making Es la primera receta que estamos haciendo E hicimos el paso uno y dos Ahora We're gonna be also making This salsa catsup recipe Esta es la salsa catsup que vamos a hacer Para esto vamos a necesitar 400 gramos de jitomate maduro 400 gramos de jitomate maduro 60 gramos de azúcar morena 60 gramos de azúcar brown sugar 30 gramos de vinagre de cidra 30 gramos de cider vinegar Media cucharadita de paprika Media cucharadita de salgina Una pizca de canela en polvo Y un clavo de rojo Which is Half a teaspoon of paprika Half a teaspoon of salt A pinch of cinnamon And a clove One clove Y va a hacer esto My dad already has his ingredients ready So I'm gonna go back Regreso contigo, Joaquín Pongo todo junto, ¿verdad, David? Vamos a irnos paso a paso Ya la debes de tener programada también Papi La receta en tu TM6 Lo que pasa es que me tengo que salir de aquí Sí, salte No pasa nada Dale, siguiente, siguiente, siguiente Acabar Ya me salió Ok Cachup, ¿verdad? Cachup, bien Listo Ahí está This is something that's really cool About the Thermomix Is that you can preprogram All your recipes And have them ready And it doesn't matter If you leave one of them It's always saved On your Cook I Do platform And you can always Go back and forth Between the recipes Entonces lo que estoy diciendo Es que mi papá ahorita me dijo Ay, me voy a salir de la receta Que estábamos haciendo No pasa nada Siempre te puedes tener programadas Tus recetas en tu Thermomix Y te puedes ir y venir De una receta a otra Y la Thermomix te va a acordar En qué pasos te quedaste De cada una Entonces no te preocupes No pasa nada Y todo padrísimo Para esta Ya puse los jitomates Ya puse los jitomates Ok, padrísimo Entonces el primer paso Ok Fue poner los jitomates Y ahora el azúcar que me está pidiendo Así es El azúcar Le doy siguiente Le pide Colocar el cubilete Ahí es tan rápido Sí Ok, ok Perfecto Perfecto Y me pide 15 segundos Velocidad 10 Padrísimo Ok, ok So repose los jitomates Y repose los jitomates Y repose los jitomates So you're mixing both And we're gonna mix them up For 10 15 seconds Speed 10 Listo Super rápido Ok ¿Nos quieres enseñar cómo quedó? Ah, claro Buenísimo So it's like a puree Queda como un pequeño puré Exactamente Como un puré Dice siguiente Dice Ya los tiene ahí mi papá también Ahí está 30 gramos Le damos siguiente Next Medio cucharita de paprika And we're adding the paprika Listo Listo Medio cucharita de sal fina Ok We're adding half a teaspoon Of salt Salt Pine salt Una pizca De canela En polvo A pinch of Powder cinnamon Una pizca de canela Una pizca Pizca Nada más pizca Ver pues aquí tantita Pero es una pizca Nada más No se pasen Porque son muy fuertes Ya aprendiste eso También me lo pizca Un clavo de olor Uno No se pasen No pongan dos Uno Uno Y aquí está Mira Uno de reserva Ahí está Uno nada más Porque es muy fuerte Acércalo más Acércalo más Sofí Ya Ya lo tiré Ya lo tiró Un clavo Ok So we're We also added One clave Listo Y ya Ahí me dice Que Le dio De poner Velocidad Cuchara Veinte minutos Temperatura Ciento diez Pero como estamos Siendo la otra Le vamos a poner Varoma Nada más Le ponemos El dedito En la temperatura Y lo avanzamos Tantito Para que diga Vamos Ok Eso está Es exacto Lo que vamos a hacer So like You know Like we've been saying We're making omelette So this is the step We're gonna mix Both recipes Together Then You have On your thermomix Ball right down All the tomatoes All the blend Everything To make your ketchup And the recipe If you follow it Step by step It's gonna This is the step Where it's gonna Ask you to program The temperature Here You're gonna Program your thermomix For 20 minutes Just like The recipe Is asking for But instead of Using 110 Celsius degrees We're gonna Pump it up To varoma In order To keep Using that Same time And the steam And the heat To cook our Omelette At the same time Entonces Así se va a poner Ponemos la tapa We're gonna Place the lid Over there Y giramos La pedilla A la velocidad Cuchara And you turn Your selector To speed Spoon Y ahí aparece La imagen Ahí aparece La imagen Es nada más Un giro Chiquito That's what We're saying It's just A little twist Padrísimo Y eso va a ir Por 20 minutos So that's gonna go For 20 minutes And because The whole point Of this recipe Is to cook together I'm also gonna Be making Some scrambled eggs En lo que estamos Aquí platicando Porque a mí A mí también Me está dando Hambre De ver Como era Mi papá Desafortunadamente Como les dije Yo no tengo Thermomix Pero Tengo hambre Siempre Tengo hambre Entonces Me voy a preparar Unos huevitos A la antigüita Y mientras Mi papá Nos va a acompañar Con la siguiente receta Que es Pues para aprovechar El tiempo Que estamos aquí Vamos a seguir Cotorrando Mi papá Va a hacer Un rico Delicioso De presas Con toronja De presas Con toronja Ok So just like I said before The whole point Of this Is cooking Together And I don't Have a thermomix But I do Have this Little kitchenette Here So I am Going to be Making a scrambled Eggs Old fashioned Just so that I can cook Along And because I'm really hungry As well And in the meantime My daddy Is also Going to make Juice It's going to be Pink grapefruit juice With strawberry And he's going to be Using his Thermomix PM5 That he has over there Ok Bueno Si ya Tenemos aquí La otra máquina La TV5 Tenemos Nos está pidiendo 300 gramos De presca Sin tallo Y aquí Los tenemos preparados Perfecto Las fresas Strawberry Strawberry Mientras tú Estás añadiendo Tus ingredientes Yo voy a Poner al corriente A todos Los que acaban De ingresar Y nos están Acompañando So while my dad Is adding These ingredients To his PM5 I'm going to catch You all up If you're just Joining So on my dad You can see On his screen He has a PM6 That is Ongoing Right now It already Has a recipe That's cooking We're making A ketchup Sauce In Ketchup Sauce In the bowl And on the Varoma Or inside The Varoma Better said We have We're steaming An omelette So those Are the recipes That we're having On the PM6 But just Because we're here We're still The Toronjo Mix Is programmed For 20 minutes To cook Both the Omelette And the Ketchup We are Going to take The opportunity To make A little juice A little drink In the meantime On my dad's PM5 So he has Añadiste Las dos ¿Verdad? Papito La toronja Y las fresas O solo las tres Yo puse Yo puse Las fresas Ahora voy a poner Las toronjas Aquí tengo Las toronjas En gajos Ok Aquí también Las semillas Tiene que ir Sin semilla Ok Entonces I'm gonna show you Also in the meantime If you can see My screen Which you should Be able to Because I'm Showing To you Right here You can show You should be Sharing here This is also On facebook Live as well Y vamos This is the recipe We're gonna be Making I'm gonna go To my week Because I have Also programed For I knew We were cooking This today So I Estoy como Se me lengua La traba Con el inglés I'm Stumbling Into my word Ok Jugo roja Este es el que Estamos preparando Ahorita This is the one We're making Right now Is a pink Juice With grapefruit And strawberries So we're gonna Add 300 gramos De fresas Esto es lo que Vamos a necesitar Sin tallos We're gonna need 300 gramos Of strawberry That my dad Has already Added Into his bowl Una toronja Engajos Como mi papá Decía Pelada Y sin semillas It's gonna be A pink grapefruit And just like My dad Was saying We're gonna Add these grapefruit Engajos Siempre se me olvid En wedges Esa palabra Wedges And make sure It's without The skin And without The seeds 400 gramos Of water 400 gramos De agua La pongo Dos 400 gramos De agua Which is Adding Me dad Is adding Right now Y luego Sweetener Of your choice They're recommending Here Miel de agave Miel de agave You can use Honey Or whichever Syrup Of your choice That you like For sweet As a sweetener Y luego Hojas de menta Mint leaves To decorate Ecole Tú sí estás usando Miel de agave ¿Verdad papito? Sí Miel de agave Miel de agave Sí Porque como dice La receta Miel de agave Pues miel de agave Pues miel de agave Pues sí Padrísimo Perfecto So my dad Is giving agave Honey Agave Si Hora Dice ahora Coloque el cubilete Ok Ok Perfecto El cubilete Ok So my dad Is placing The measuring cup In the lid Se está poniendo El cubilete Ahí a su aroma Yo mientras Estoy pelando Unos ajitos Por acá Me da Dice Le doy Lo siguiente Me aparece Minuto 30 segundos Velocidad No sé Qué velocidad Sea Pero A ver Yo te digo Que tengo La receta Por acá Velocidad 10 Papi Ah Velocidad 10 Ok Y esto es para preparar El cubito de toronja This is to prepare The grapefruit juice With strawberry Se me antoja cañón Yo si quiero Quiero un cubito de toronja My dad loves the juice In the morning ¿Verdad Papi? ¿Sí te encanta el cubito En la mañana? No sé si me escucha igual Y no Porque ahí está la Thermomix Haciendo ruido Y eso es algo Que la Thermomix La TN5 Hace mucho más ruido Que la TN6 Entonces para todos Los que están interesados En comprarla ahorita La TN6 Es la mejor opción Ok Ok So Everybody That's just joining My dad just added It will Strawberry And grapefruit Strawberry Grape juice Water Agave spirit In the This is mixing bowl Se está programando 1 minuto 30 segundos Velocidad 10 Oye papi ¿Y cómo va la cacha? ¿Es eso yo? ¿Es eso yo? ¿Es eso yo? ¿Es eso yo? Hola papá ¿Me escuchas? No Pero miren lo que guapo Está ahí sentadito ¿No me escuchas papi? No ¿Qué pasó? No nada No me estoy haciendo aquí La plática Está bien Bueno Se está 2 minutos y medio A velocidad 10 Ya tengo Un delicioso Jugo de fresas Con toronja rosa Que le llaman la receta Y pues la vamos a vaciar Aquí en Nuestro recipiente A ver Ok Mi papá Tengan cuidado Hay que moverlo así Para que se escurra dentro Y no fuera Ni la termónica Sino dentro La tapita Así De un lado Es otro tip Mi papá Es just giving you a tip As to how to open Your Sleeve So that it doesn't drip Because of course You have all the juices All the juices Of the juice Vaya la redundancia No es jugos del jugo Vean Vean esto Vean esto It's really pink O sea De verdad Es súper grosadito Ay Con la miel Se me hizo hue a la boca Qué rico Sí Sí Huele delicioso Eh Miren nada más Cómo quedó Le vas a poner Hielitos papi Pues ahorita Como tengo frío Ahorita no Pero la voy a probar Sí es cierto La voy a probar Sí Me vendría relleno Entonces a mí ahorita Sí pero les recomiendo Que pongan hielito Hay que poner Ahorita le voy a poner Hielito Para que sepa Más sabrosa Oye pa Crees que hubiera quedado Bueno con este Fresas congeladas Entonces Sí Sí porque Es velocidad 10 Y quedaría mejor Con las fresas congeladas Ok So that's a great tip My daddy's saying That the juice Is absolutely tasty But that Maybe you can You might want To add some Ice And I'm asking If maybe Frozen strawberries Would work And he's saying Yes definitely So if you have Frozen strawberries Feel free to use those In this recipe Because it's gonna make I'm guessing It's gonna give you These Como like Ice cone Feeling to it No Le va a dar Como un toque Más de Como de smoothie O igual un poquito Más tropical Sí Very tropical Flavor taste Ok Lo va a poner La voy a poner La pongo en el congelador Lo va a poner En el congelador A ver Ok My daddy He really wants to have it But he wants it A bit fresh So he's gonna Echa el jugo Echa el jugo Echa el jugo Lo va a poner En el congelador Un ratito My daddy's gonna Put it in the freezer For a little bit For the juice To be fresh And ready Y yo mientras Tengo una cocinita Aquí muy pequeñita Entonces no tengo Como el apachurador Del ajo Entonces lo estoy Picando así finito Porque yo también Me voy a hacer Un omelette O sea A mi omelette Le voy a poner Ajito Que ahorita Voy a poner En un sartén Porque estoy Porque estoy También hungry También estoy preparando Un omelette Infortunadamente No tengo El omelette Así que puedes ver Cuánto tiempo Esto va a durar Y mis manos Están smellando Como garril Aquí faltan Ocho minutos Ocho minutos Ya no es nada Papito Sí Y en el mismo tiempo Hay solo 8 minutos En el thermomix Para nuestro ¿Cómo se llama? Para nuestro Salsa Y el omelette Se ve que ya Está cocinando El omelette Está saliendo La portita O cómo se ve Mucho Y huele delicioso Ah huele Huele Tiene sabores Muy encontrados Huele muy Muy rico Huele a cocina Ok Ok So that's Really cool So my dad 8 minutes left On the thermomix Si alguien Quiere que repita Los pasos O los ingredientes Para hacer el omelette O la ketchup O el jugo Por favor Háganmelo saber Pónganme ahí Un comentario Ya sea en el chat O Háganme una señal De humo O algo En los comentarios En el chat En el chat En el Facebook Si alguien Quiere que repite Either the ingredients O the steps For any of the recipes That we're making So on the thermomix My dad has ketchup On the bowl And he has He is Steaming an omelette On the baroma So if you want me To repeat Any other steps Feel free to let me know And I will be more than happy To do so Y mientras mi papá Ya se está preparando Para ponerle sus platitos Para desayunar Es tu segundo desayuno Del día ¿Verdota? Sí Bueno Más Quiero mencionarles Que tenemos aquí Una muchacha Que nos ayuda En casa Y cuando vienen Los martes Lo primero Que me preguntes ¿Qué vamos a comer Hoy con la thermomix? Sí We have We're very blessed Pues mi mamá And my dad Are very blessed Mi papá y mi mamá Son muy afortunados Y tienen la bendición De tener a Rosy En la casa Rosy is The lady That helps Around the house To my mamá And my dad We're very blessed And very lucky To have her We love her La queremos mucho ¿Verdad papi? Sí Mucho And she was just My dad is just Sharing Every Tuesday When Rosy arrives To the house She always asks What are we gonna Eat today That's making That we're gonna Be very worried Because she knows We cook together Every Tuesday Para todos los que nos acompañan Solo para que sepan Así como Rosy Sabe Que cocinamos juntos Todos los martes Todos los martes Estamos aquí A las 12 de la tarde Hora de México We're here together Cooking Every Tuesday This is a cook-along So feel free To get your ingredients Ready And if you Do not know What the ingredients Are Please know That we send All the ingredients Via email So feel free To leave me Your email On a box Or DM Mándanos un mensaje Directo Send us a little message You can either contact us Via WhatsApp Facebook Instagram YouTube Whichever you prefer Y les mandamos Y les mandamos Los ingredientes Vía email También nos vamos A estar publicando Vía nuestras redes sociales Y vamos a Para que tengan Todos los ingredientes Listos Y nos acompañen Todos los martes A las 12 de la tarde De México 10 de la mañana Vancouver So we're cooking together Every Tuesday 12 p.m. Mexico 10 a.m. Vancouver Time Y pues vamos a estar Preparando muchos Diferentes tipos De ingredientes Ay caramba Y ya se Uy se palen Toda volada A mi sartén Voy a ponerle Un chorro De Mantequichit Mantequichit Le voy a poner Ajito Ajito Que me pique aquí Estos son de los olores Que más me gustan El olor de la mantequilla Al sartén Es mi olor favorito No se ustedes Pero a mi este olor Me encanta I don't know about you But this is my favorite Smell in life The smell of butter Melting on a pan ¿A poco a ti no te gusta Así papito Los olores de la cocina? Ah claro Y me gusta Con esa mantequilla Me recuerda mucho El pan francés ¿Sí? El pan francés The smell of melted butter Reminds him of French toast Que está bien súper rico Oye y cómo va la catsup Ya huele muy rico Ya faltan nada más Tres minutitos Ay tres minutitos O sea pasa de volada ¿Verdad? Sí I'm both by really fast When we're having fun ¿No? Cuando nos estamos divirtiendo Estamos haciendo salsa catsup Y además estamos haciendo Unos huevos deliciosos Con queso de cabra Así es So we're making Ay aparte el queso de cabra Que es deliciosísimo Yo nunca lo he comido con Bueno no lo he comido con huevos Yo siempre lo he comido Básicamente En ensaladas O en Algunos Otros tipos de De preparación Pero con huevos Veremos cómo queda Sí Ok So this is a very good point ¿Qué estás haciendo papi? My daddy saying that This omelette Has goat cheese My daddy just sharing That goat cheese Is something that Usually has With Salad Or ¿No? Con ensalada ¿Con qué más tienes el queso O comes el queso de cabra papi? Pues en algunos Pues básicamente Me gusta mucho En las ensaladas En las ensaladas A ver de básicamente Ya me sentaditos Con alguno Con aditamento Con unas cartitas O con un pancito Tostado En un sándwichito También Un sándwichito De tres pesos Me vine Yo le estoy Estoy cocinando Unos Champiñoncitos Que voy a subir La temperatura De mi Mi sartén En lo que cocino Y mientras voy Se me hace que Estos platos Que tengo aquí En el lugar En donde estoy No está muy profundo Para batir mis huevos Se me hace que Mejor los voy a romper Denme un segundo Ya no me ven En la pantalla Pero ahí les Ya regreso Joaquín Mejor los voy a poner aquí Para revolverlos Porque Si no, no caben Sí, adelante Y si tienes Tantita leche Le puedes poner Tanta leche Sí Sí, verdad Este es un tip Que algunas personas van Que de hecho Creo que eso es Lo que va a hacer El queso de cabra Porque el queso de cabra Los huevos Los mezclaste Este Con Con el Con el queso En la termonil Sí, pero ahorita Ahorita que lo sirvamos Se le añade También la parte de arriba Queso de cabra Y unas pequeñitas Hojitas de De menta fresca ¿De menta? ¿En el huevo? Sí, arriba Creo Qué curioso Yo no la verá Aquí tengo las hojitas Otro tipo de hojitas Tal vez perejil Creo que la menta Era para el jugo Sí, la menta es para el jugo Por eso le decía Que se me hacía raro Pero tú ponle lo que quieras Si quieres ponerle menta A tus huevos Ahí me platicas Cómo saben ¿No me agregamos Eres manis con Admin? ¿Tu Decorate? ¿Y ves? ¿Eso es lo que vas a hacer, papi? No, pues voy a probar Me gusta probar Siempre hago experimentos Con la Thermomix Me consta Me consta Le acabo de hacer Una galleta De avena ¿Ah, sí? ¿Qué tal quedó? Galletas de avena Pero la cambié Toda la receta Porque me pedía Avellana Pero le puse nuez ¿Qué? Y después me pedía Un chocolate especial Le puse chocolate amargo Que es el que me gusta Y después le puse también Cojo rallado Cojo rallado Y me desalieron Deliciosas Terminando esto Me las voy a hacer Ya terminó ¿Ya no hay? Ya terminó Aquí Ya se So my dad Was just sharing How he made Cookies And he Changed everything About the recipe The recipe Needed hazel mud He added Walnuts Instead The recipe Asked for A specific Kind of chocolate But my dad Added dark chocolate Because that's the one He likes And that's something We love about Thermomix As well Is that You can choose The recipe That you want But you can always Adaptate To whatever It is That you prefer Mira A ver Ya quedó Pero vea como Vea como queda De olorosa Y de calentita Vea el papusito Está de Antojo Me saló mejor Que la vez pasada Güera Que rico Ok Mi madre Ha probado Esta Recibi Con mi madre Antes Porque Just to make sure Mi papá Que se super prepara Para todo Ya había hecho Esta receta Una la hizo Con mi mamá Lleno en pie Solo porque Quería estar Super segurísimo De que le saliera Bien la receta Y es mi papito Que se prepara Con mucho cuidadito Papi Está hirviendo Aguas Y no sales Y no sales Y lo haces Así como Lo sacudes Como hacia afuera Agarra En lugar del papel Agarra Ándale La charola Sí ¡Híjole! Bye bye Vídeo Ya me salieron Estos Ambioncitos Y yo estoy Mientras batiendo Mis huevitos Ya quedó Entonces Oye Eso quiere decir Que también Ya quedó La salsa Capsule Sí La La empiezo A vertir A mí Sí A ver Tienes ahí En qué tazoncito Lo vas a poner No sé Si ya quedó Así que tú dime Sí Ya quedó Creo que todavía Hay una preparación Previa Me dice que Tengo que bajar Los recetas Ok So my dad Is just checking His recipe He's noting That The steamed Omelette Is good You can see How he Put it on the plate Already The omelette Looks delicious It looks good It looks perfectly Cook Y yo desde aquí From here I can see That it has A really nice Colar You can even See the thickness Of it So me imagino Que quedó Medio fluffy Ya me vas a platicar Papito Qué tal Qué tal Queda Déjame Pongo esto Mientras Caps Sí And he's just Checking His ketchup Mi papá Está checando Me está pidiendo 20 segundos Velocidad Ocho y medio Ok So the next The ketchup Is 20 seconds Speed Eight and a half Entonces His script Found The Remainings Around The Same Long He's Close And The And The 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 Y Mientras Yo sigo Con mi Preparación Listo Listo Que Hueve Delicioso Esto Ah ¿Sí? Sí A ver Qué tal Queda Es Impresionante Sí Está Padrísimo Que Podamos Hacer Lo Dices Cada Vez Le Sale Mejor Eso Papi Porque Cada Vez Lo Gets Lo Beter Y Beter Sí ¿Y Entonces Bajaste Los Restos? Sí Yo Tengo Que Bajar Todavía Hay Un Paso Siguiente Papi Si Vez Fueron Segundos Hay Que Volver A Bajar Los Restos Para Poder Lo Vertir Ya Ok Ok Perfecto Ok No Pero Creo Que Hay Otro Paso No Papi Baje Los Restos Del Vaso Con La Ayuda De Espátula Y Luego Son Otros 10 Segundos Velocidad 10 No Ya No Ya Sí No Mira Dale De Ajaj Mí My dad Was Like This Is Over But No There One More Stacks So Primero Colocamos El Jitomate Y El Azúcar En el bowl y licuamos eso por 15 segundos velocidad 10 después le agregamos vinagre, paprika, sal canela y clavo y lo dejamos cocinando 20 segundos en este caso fue temperatura varoma para cocinar el omelette al mismo tiempo y velocidad cuchara ahorita mi papá nada más licuó todo 20 segundos velocidad 8.5, ahorita estamos en el paso de bajar los restos de las paredes del vaso con la ayuda de la espátula y vamos a en los últimos 10 segundos velocidad 10 velocidad 10 va a quedar más sabrosa va a quedar más sabrosa, le va a dar esa como consistencia de running y el huevo está impresionante delicioso se ve bien rico papi si le hagan me gana ganas de ponerle jamón ah sí pues igual le pone mientras tengo que seguir pelando mis ajos que esto me tardo millones me I wish I had my thermomix here ok bueno ya peleé mis ajitos otra vez voy a según segundo y ya quedó ok ok this is for my dad my dad was the what my dad que onda con inglés no I don't know my english I'm really sorry I'm very today with my english ok so for the ketchup my dad placed on his in his thermomix bowl it was tomatoes and brown sugar then he blend that for 15 seconds piece 10 next he added vinegar paprika salt and a pinch of cinnamon and one clove and without he put the lid on and we cooked that for 20 minutes in this case we made it with temperature of aroma in order to be able to cook the omelette on top of the ketchup and the speed was spoon speed after the 20 minutes passed which is right now we just blend everything again together for 20 seconds speed 8.5 and after those 20 seconds passed my dad scraped all the ketchup from the sides of the wall the walls of the bowl and blend again for 10 seconds speed 10 y ahorita ya quedó lo estás poniendo en ese bowl así huele huele a clavo my dad saying that the smell is very strong for the clove pero ¿qué tal queda de sabor? a ver papi hasta le puedes poner un poquito tu omelette yo no sé si a los que nos están acompañando les gusta su huevo con katsuk I don't know if people that are joining likes their ¿qué tal? se me tocó poner unos camaroncitos ay qué rico está deliciosísimo hotel de camarón está delicioso muy muy rico my dad is saying that it's really good and it would be perfect for a shrimp cocktail ¿verdad? camaroncito es shrimp papi y me dice que debemos de ponerlo en el refrigerador para que se enfríe pero ¿lo vas a poner en un contenedor hermético o ahí lo vas a dejar o cómo lo vas a lo voy a dejar que se enfríe tantito y después lo voy a poner en un este en un en un termo de una vasijita de vidrio con su tapa ok creo que lo podrías poner en la de vidrio de una vez papi con su tapa lo voy a poner después en esta mira en esta ponlo ahí de una vez papi de una vez sí de una vez I'm asking my dad where is he gonna keep his ketchup and he was thinking about letting it cool for a little bit but I'm saying that it's best to just do it at once just just put it there ok yo me estoy tardando mil horas picando este ajito no me vean no sé no noten mucho mis técnicas de cocina that's why I use my thermomix because my other kitchen techniques are not the best thermomix is really magical makes everything so much easier entonces ya quedaron nuestras tres recetas yo mientras sigo preparando esto a la antigüita para que vean todas las ventajas de thermomix que también bueno mi espacio es más chiquito y me estoy tardando más de lo normal pero ya quedó entonces en este ratito de tiempo fue menos de una hora hicimos omelette jugo y katsu o sea una cosa una cosa para la cena para tener y mientras aprovechamos para desayunar algo rico sabroso y súper saludable y la pasamos súper bien ¿a poco no papi? sí y aquí estoy viendo cómo me pide la preparación al final me dice y me dice transfiera el omelette un plato para servir y corte en trozos decore con los 50 gramos de quesos de cabra restante la nuez de castilla con los 20 gramos de miel de abeja restante que barbaridad padrísimo entonces lo voy a hacer para que lo vean ok so my dad is just checking the how do you call this the last step is for the omelette recipe which is basically just decorating yo voy a terminar de preparar esta otra mitad de los champiñoncitos so basically for the that's for the omelette I'm just going back here to my week to follow along the omelette is saying transfer to a plate que que barbaro papi que creativo lo uso al revés para quitarle el papel es más fácil que super creativo oye ok tiene como quedó super bien deliciosísimo y sigue sigue con una evaporación increíble como 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 la nuez la nuez ya la nuez ya la tengo aquí picadita ok ok so my dad is just decorating with a little bit of nuts my dad chopped the nuts previously on his thermomix of course ¿verdad? obviamente en su thermomix papi y he placed en there so he's sprinkling look how much gear and love my dad is decorating mi papá está decorando con tanto amor y cariño su omelette me lo voy a comer también yo so of course I'm going to be the one eating qué rico que he echado ocho sí oye qué rico que he echado ocho bueno y aparte los que nos gusta el queso de cabra esto es un espectáculo de comida gourmet impresionante porque en ningún lado puedes comerlo igual así es está padrísimo yo estoy ahorita no me ven en la pantalla estoy buscando el cargador porque ya me estoy quedando sin fila para variar y no perder la costumbre it seems like I'm always running low on batteries estas cosas no son tan buenas para aguantar el tiempo ok le estás poniendo el gochis ya vi que ya te comiste lo que quedó el queso de cabra claro no wey yeah lo ves parís vean ay qué rico te quedó babi delicioso también le podríamos poner unas espinaquitas cortaditas así finitas ¿verdad? sí he could also add some finely chopped spinach or maybe even hasta un poquito más de arugula que se me hace que va a quedar rico con la cebolla caramelizada even a bit of arugula you could add that I think would go really well with the caramelized onion it would come out delicious también quedaría deliciosísimo listo ya le puse aquí el cargador de helado ¿qué tal le está quedando? ¿cómo le está? ¿qué le estás expulgando? platícanos bueno es que hay que tener cuidado porque hay unos pedacitos del papelito que se quedan pegados hay que quitarse ah ok eso es muy bueno de saber qué bueno que lo comentas pues I see my dad strapping something so I was just wondering what are you doing there pa and you just make sure note on the side make sure you're careful with your parchment paper whenever you're removing it so that you don't have little pieces little pieces of paper stuck into your omelette yes me olvido ponerle sal arriba de regreso ok y pues ya creo que eso es todo por ello ¿verdad papita? y ahora vamos a dice que un chef no es buen chef si no prueba lo que come lo que hace they say a chef is not a good chef if you don't try what you're cooking ¿verdad? entonces my dad is tasting it le vas a poner catsup primero así normal con queso de cabra también le podrían poner mayonesita para los que les gusta la mayonesa hicimos mayonesa la semana pasada you can add mayo if you want it if you like mayo we did mayo last week as well so you can check that out and I know it's good because my dad is quiet cuando mi papá no habla es porque está rica la comida y my dad is silent because the food is really good so that's how you can tell that's how you can tell he's enjoying it y ya quedó rico rico papito quiet ahí tienes tu juguito también rápido ya sacaste el juguito del congelador me estaba terminando mi té pues felicidades a todos los que tienen Thermomix y los que no tienen pues hagan lo posible por tenerla porque se ahorran mucho tiempo dinero y esfuerzo mi papá es decir felicitaciones a todos que ya tiene Thermomix porque no hace tu vida más fácil ve a mí todavía haciendo mis huevos miren a mí que sigo haciendo mis huevitos por aquí creo que le puse todo debería haber hecho por partes pero bueno eso es todo por hoy yo voy a seguir preparando mi desayunito a la cima pero gracias papito lindo de mi vida gracias a todos por acompañar por acompañar el día de hoy gracias gracias a todos So for all the names that I see there, I know it's hard to turn on our cameras and we're all about going about doing our own things. So I know and it's okay, but I do see your names joining us and I know you're here and I know you're here. You might be cooking, you might not be cooking, but you're here, you're joining us and it fills my heart to see you and to have you with us. So thank you, thank you, thank you. Thank you, thank you, thank you, otra vez y gracias por acompañarnos y esto es todo por hoy. Thank you to my dad who joined us today and all these cooking groups every week, they are recording and they're uploaded. You can always find them on our YouTube channel and on our Facebook page, siempre se quedan guardadas en nuestra página de Facebook y en nuestro canal de YouTube. Entonces síganos y si tienen cualquier duda, algún comentario o feedback, no duden en hacernos saber, ¿verdad, papito? Claro, los esperamos la próxima semana. Gracias, papito lindo. De qué, man. Ahora dale, comparte, comparte, comparte tu omelette con Rocío ahora. Claro, lo estoy esperando. Nos vemos a todos, felicidades. Gracias, hasta luego. Gracias a todos. Es un placer, mamita. Everyone, goodbye.